El primer acto público, después de haber estado dos meses en el hospital, Puerto de Hierro, de Madrid, y quisiera decir esto para ver, me he dado cuenta en mi propia carne, lo importante que es la sanidad pública y lo fundamental, y que es un crimen, porque puede costar vidas los recortes que se están haciendo. Y es tremendo, pero los cardiólogos que me han atendido, había un pope, que eran todos treintañeros, todos son eventuales. Con todo el dinero que se han llevado los Puyol, yo creo que podíamos pagar a todos los cardiólogos del mundo. Pues bueno, simplemente esa defensa, y así me dicen que estoy bien, me encuentro bien, pues gracias a los médicos. Yo no he hecho nada. Bueno, el ánimo que me daba a seguir viviendo. Y agradezco esta posibilidad, ya había perdido la costumbre de hablar en público. Entonces, lo que quiero decir es que este es un libro que me parece muy importante, me parece muy importante, porque hay muchos libros ya críticos con las políticas de austeridad, pero es un poco como predicar en el desierto, ¿no? Sin influencia en los que tienen las capacidades de decisión, pero sí en influencia entre mucha gente que, lógicamente, rechaza esas políticas o que también se ha manifestado en las calles con las diversas mareas que ha habido en Madrid contra estas políticas. Y este libro, que tiene una visión crítica, está coordinado, editado por Lendorf, que es un investigador senior de la Universidad Alemana, y participan en ella varios economistas de diversos países y hacen un análisis por países. Aquí tenemos a los dos que han hecho la parte española, Albert Recio y Josep Bañul, y también me acompaña Ángel Martínez de González Tablas, que ha sido catedrático de Economía, ahora está jubilado, digo ha sido, porque se ha jubilado, pero está al pie del cañón en todas las cosas estas teóricas y que hay que seguir trabajando en ello, ¿no? Todos economistas críticos. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué triunfan las ideas fracasadas? A mí me decía un vecino que era profesor de Economía, estuvo en Estados Unidos, ahora estaba, bueno, pero vosotros los críticos, ¿a dónde vais? Si todo el pensamiento dominante en el mundo dice lo que nosotros decimos, la cola neoclásica, ¿no? Entonces, si todo el mundo dice eso, ¿será que estamos en la verdad? No puede ser que tengáis razón las tan pocos como sois, ¿no? Eso algo será, tanta gente inteligente, tanta gente además con talento, que apoya la economía neoclásica y no puede ser que seáis solo unos cuantos los críticos, estáis fuera de juego, ¿no? Incluso me decía más, me decía, pero si el pensamiento único no somos nosotros, sois vosotros, porque yo voy a la Carlos III y hay una asociación de estudiantes que se llama Carlos Mars, me decía, ¿cómo puede ser eso en los tiempos que corren? Y vas a las librerías y todos los libros que hay son críticos, con la globalización, con tal. Y dije, claro, porque tenemos que pelear escribiendo, ya que todos los manuales dicen lo contrario, ¿verdad? Así que esta es nuestra situación. Bueno, yo creo que es interesante leer el libro y están saliendo bastantes libros, ¿no? Bastante importantes, críticos. Ya digo, hay una bibliografía que tiene además un peso profundo. Se acaba de traducir, por ejemplo, el castellano Capitán Swing, el primer libro que yo creo que existe en España, de Steve Keen, que según una encuesta que se hizo en la Fundación Rever, que lleva ese nombre, en recuerdo del soldado que avisaba a los, en la guerra de la independencia, ¿no?, a los americanos de que estaban los ingleses cerca, como quien ha avisado el peligro. Hice una encuesta entre 5.000 economistas que dijeran tres que habían sido capaces de predecir la crisis. Y todos, el primero que sale es Steve Keen, que es muy poco conocido en España, aunque sin permiso digital se publican muchos artículos suyos. Bueno, pues ha salido un libro bastante grueso, duro, porque es teórico, aunque tiene unas partes muy interesantes sobre la crisis, y que también la revista Economía Crítica, donde está Albert Recio, sacó un artículo breve, pedagógico, realmente muy ilustrativo, y donde se ve por qué él acertó la crisis, ¿no?, en ese sentido. Bueno, yo no quiero hablar mucho, no quiero hablar mucho, porque ya como terapia me puedo ir demasiado lejos. Simplemente, pues que doy la palabra a los autores, ¿verdad?, para que expongan las ideas principales del libro y de su artículo en principio, y luego me parece que habla, al final, Ángel Martínez González Tablas. Así que les doy la palabra. Yo tenía aquí varias cosas subrayadas que pensaba decir, pero realmente no viene al caso. Simplemente sí señalarlo cuando se dice que el estado del bienestar como ancla, ¿no?, como ancla de la crisis. Es una expresión que también me ha gustado mucho, y yo, como he vivido, lo importante que es el estado del bienestar, lo vivo como profesor y docente, ¿no?, la importancia de la universidad pública, la importancia de la docencia en los colegios públicos, ahora lo he padecido, pero lo he padecido, pero para bien, en lo que es la sanidad pública. Son grandes profesionales y hay algo que me ha impresionado, el cariño, el afecto que me han dado, sobre todo las enfermeras y enfermeros, porque había dos, que son los que están contigo todo el día, ¿no?, y eso me ha ayudado mucho a salir para adelante. Yo les preguntaba, ¿pero vosotros han hecho una entrevista a todos para entrar aquí y ser simpáticos, amables? Dicen, no, es nuestro oficio. Digo, pero no siempre es así, no siempre es así. Así que esto me apoya más en mis convicciones, ¿no?, la propia realidad, pero no les aconsejo a ustedes que hagan la prueba empírica que he hecho yo, ¿no? Yo siempre digo que el gasto de sanidad es el que mejor pago, con más gusto pago, pero no quiero usarlo, no quiero disfrutarlo de ellos, ¿no? Pero así son las cosas. Bueno, pues no sé quién va a hablar primero, tú, Albert Recio, y yo creo que podemos luego debatir y ver cosas importantes, sobre todo estas cosas que vienen en este libro tan interesante. Es un libro exequible para los que no sean economistas, que yo creo que todos pueden acceder al sin problemas, ¿eh? Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la presentación. De hecho, intentamos que venía a Lendorf, lo que pasa es que ahora está muy liado, y lo que estuvo hace 15 días en Barcelona, y lo que me trae a decir es que estaba muy feliz de que el libro, la visión está publicada hoy en alemán y en inglés, y os explico un poco primero la gestación del libro. Este libro tiene una gestación larga, porque yo creo que es de una parte muy larga de una cosa que se llama International Working Party on Labour Market Segmentation, que es una reunión anual de economistas, digamos, alternativos en el mercado de trabajo, y que desde hace unos 30 años nos reunimos, o 36, nos reunimos, yo llegué un poco después, pero yo llevo, los 30 deben ser los míos, que monta cada año un encuentro, que ahora llega a reunir a 100 personas, al principio era más limitado. Nació, curiosamente, no curiosamente, de la Universidad de Cambridge, que era, hasta hace unos años, el núcleo del pensamiento crítico en el Cambridge Journal of Economics, sigue siendo, yo creo, la revista teórica alternativa más potente, aunque al poco tiempo, en Cambridge, cuando le legó la Thatcher, hubo limpieza, y varios de los amigos nuestros de Cambridge tuvieron que salir corriendo de Cambridge e irse a otros lados. Entonces, esto genera un grupo, una red de personas diferentes, hay sociólogos, hay economistas, algunos son más keynesianos, otros, pero que es una red que permite un diálogo interesante. Fruto de esta relación de largo plazo, hace unos 10 años, ya era, o 8, conseguimos que nos dieran un proyecto europeo que se llamó DINAMO, que era estudiar las dinámicas de 10 países europeos, que son los que están en el libro, ligadas con la dinámica de la Unión Europea, y ver qué cosas había. Yo creo que la hipótesis fundamental es que para entender las economías nacionales hay una doble dinámica, dinámicas que son nacionales, que tienen una tradición histórica, y dinámicas que vienen impuestas desde arriba por, básicamente, el proceso de la Unión Europea es un aspecto de la globalización con un marco institucional que se impone a estos países. Y lo que intentamos ver en aquel estudio, final, acabamos, el núcleo más duro teórico era ver que hablábamos de modelos nacionales de empleo, que están constituidos por la estructura productiva y el especial de cada país, por el tipo de políticas laborales y de bienestar que predominan en cada país, y también por las estructuras de género o familia que pretenden cada país. Y un poco el resultado de aquella investigación que dio lugar a varias publicaciones, era que la integración europea generaba muchos problemas y no estaba generando una integración de los modelos. En cierta medida, incluso las diferencias nacionales que habían antes de la integración se estaban acelerando. Cuando acabó el proyecto, al cabo de un año o dos, fue cuando estalló la crisis. Nosotros estábamos muy contentos porque el informe nuestro decíamos que España iba a entrar en crisis, o sea, que no tenías que ser muy listo para verlo. Para no verlo, tenías que ser profesor de teoría económica o político. Yo recuerdo, en aquella época, estaba en un órgano de participación del ayuntamiento de Barcelona y cada vez que venía un economista a contarnos, estábamos en pleno empleo y decía, pero tío, tú estás locos y eso. Y bueno, al final, los locos teníamos más razón que los sabios. Y entonces, Steve Lendor, que es un tipo curioso porque él fue, durante muchos años, un dirigente del Partido Comunista de la Alemania Occidental. Después, cuando vio que aquello no tenía arreglo, se salió y conectó con otra gente, amigos suyos, y se dedicó a la vida académica, pero sigue siendo un tipo comprometido, muy ligado a los sindicatos y tal, consiguió pasta, me parece que fue de la Fundación de la Izquierda Europea en el Parlamento y nos invitó a una jornada en París para discutir la crisis, los diez, que además fue muy divertido porque la jornada la hicimos en la sede del Partido Comunista francés, que es una cúpula que construyó Niemeyer y parecía, la verdad es que era un modelo stalinista, te daba un poco, estábamos todos un poco incómodo, pero la reunión fue fructífera, como seguimos viéndonos cada año en el International Working Party, depuramos el trabajo y salió la primera edición del libro, el libro se publicó en inglés y alemán, en inglés además, la versión inglesa que es un poco más larga que esta, se puede conseguir libre en la web del E2E y del Instituto de Estudios de los Sindicatos Europeos y tuvo una acogida bastante importante. Como la crisis ha seguido, Lendors, por una parte, tenía la demanda de hacer, digamos, de publicar una segunda edición y pensó que valía la pena hacer una segunda edición nueva, viéndolo, claro, primero, estudiamos los dos primeros años de crisis, qué ha ocurrido después, Entonces, un poco, este es un libro nuevo, incluso en la versión inglesa, tiene otro título que aquí la editorial realmente era difícil de entender, en inglés es Divisive Integration, es un oxymoron, integración divisiva, la idea que hay es que la integración europea ha generado más desigualdades que no ha resuelto. Entonces, un poco, este es, yo creo, he explicado la gestión del libro porque me parece que es interesante para saber, digamos, a qué se llega aquí, ¿no? Entonces, el libro básicamente, hay un artículo de un sindicalista alemán que participó en las jornadas y que lo hemos mantenido y el resto son los diez informes nacionales que, como en todos los proyectos europeos, pues hay tres del sur de Europa, España, Italia, Grecia, uno del este, que es Hungría, siempre el este es muy complicado, tres del centro, que son Francia, Austria y Alemania, dos anglosajones, Reino Unido, Irlanda y un nórdico que es Suecia. Y un poco, el capítulo de síntesis, yo creo, es una síntesis muy bien trabada de Stephen que, ¿cuáles son, yo creo, las ideas más o los resultados que salen? Bueno, primero he dicho, la idea es ver cómo hay dinámicas nacionales que tienen su historia con dinámicas internacionales que se conjugan, la idea fundamental es que el primer problema es que la Unión Europea se concibe como lo que Stephen cuenta muchas veces unión competitiva, en el sentido de que es un proceso de unificación europea que no genera ningún mecanismo de cooperación real, no hay un mecanismo de reparto del riesgo entre países, no hay mecanismos de compensación de áreas económicas hacia otras, sino que cada país tiene que aguantar su vela y se supone que la eficiencia económica no sabes cómo llegará, cuando en cambio cuando analizas el proceso como ha ocurrido realmente unificar áreas con desarrollos tecnológicos especializaciones productivas muy desiguales lo que ha hecho es aumentar las desigualdades que ya estaban anteriormente, digamos, yo creo que el caso de Grecia para mí es el paradigma de esto, ¿no? es el país pequeño con una base industrial muy pobre de inicio y que la entrada europea prácticamente elimina toda la producción interna, ¿no? y que finalmente el endeudamiento que yo en parte es el resultado de esto, como tú no hay mecanismos de transferencia de rentas, esto por ejemplo lo ha estudiado muy bien Galbraith, el hijo de Galbraith, ¿no? y él ha mostrado que, o Milano, en lugar de construir las desigualdades en Europa en términos de cada nación concentras toda Europa, el nivel de desigualdades europeos actual es igual que el de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos es un país con muchas desigualdades, hoy mismo venía en el tren leyendo el último libro que ha publicado Stiglitz y resulta que Europa tiene las mismas, la diferencia es que en Estados Unidos las diferencias son de clase y a nivel europeo son de Estados, ¿no? Si eres búlgar o si eres letón pues eres muy, muy pobre, ¿no? Entonces, este es el primer problema. El otro problema es el diseño de unas políticas de hecho de austeridad desde el principio dominadas por Alemania y sus aliados que han impuesto un marco institucional que todos conocemos. Yo creo que en este sentido el libro que a mí me parece que es magnífico es el de Blitz, este, austeridad, un concepto lo explica muy bien, digamos, o sea, aquí en el libro no analizamos esto pero es muy complementario de este, ¿no? Entonces, cuando llega la crisis como ya era previsible estas cosas petan, ¿no? Y todos, la Unión Europea impone a la mayoría de países con problemas políticas de austeridad que como yo creo que hemos visto en todos los países agravan los problemas. Fijaos, después lo hablaremos en España pero también en Grecia, obligan a recortes del gasto público con el proyecto de que esto tiene que recortarse para recortar el déficit y los países que han practicado políticas de aumento de gasto público el déficit ha aumentado y el endeudamiento del país ha aumentado que es todo lo contrario pero a pesar de esto esta política sigue inalterable, ¿no? Bueno, lo que constatamos en el libro es que, claro, en algunos países estas políticas se han practicado porque el país ha tenido que recurrir a ayudas, ¿no? El caso de España, el caso de Grecia, el caso de Irlanda, en otros países donde no han tenido que llegar a pedir ayudas como es el caso británico las políticas también se han aplicado igual, o sea, ha sido un diseño de política de aprovecharlo la oportunidad de la crisis para dar una vuelta de tuerca, ¿no? Incluso nosotros cuando preparábamos el capítulo español el resultado que veíamos era que o sea, parece que el Partido Popular copia lo que hacen los conservadores británicos, ¿no? Cuando el primer, yo me acuerdo incluso en la primera reunión en París cuando Gil Raver y Grish explicaban los ajustes y decían hostia, si eso es lo que está planteando el Partido Popular en España, o sea, que hay esta transacción de políticas conservadoras de transferencia de rentas a los ricos que están bien estudiadas, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es más novedoso en ese sentido del libro no son los capítulos de los países donde se ha pegado la austeridad, sino los capítulos de los países donde la crisis casi no se ha notado, ¿no? Yo tengo incluso anécdota en otro proyecto europeo que estaba, había una chica austríaca y el último día que hicimos la última reunión del proyecto en Viena hablaba español y estaba con los españoles y decía, yo no me había enterado de lo que era la crisis hasta que cuando vine a una reunión del proyecto vuestro a España, acabo la reunión, me voy a Castellón a ver unos amigos y me encuentro una cena con todo el mundo en parro. Dice, claro, esto no es... Bueno, Austria, Alemania y Suecia son los tres ejemplos en los que la crisis ha pasado muy por encima. Entonces, lo interesante es que en los tres proyectos lo que ha ocurrido es que en lugar de practicar políticas de austeridad como los que nos han impuesto que yo creo que básicamente son recortes de gasto público y reformas laborales a lo bestia, en estos países ha ocurrido lo contrario. Incluso en Suecia que es un caso con gobierno conservador, no con un gobierno socialdemócrata, el gobierno conservador respondió a la crisis aumentando gasto público y dando gasto para que la economía funcionara. En Alemania, una de las cosas que cuenta muy bien en el capítulo alemán es que, de hecho, las políticas de austeridad se habían aplicado anteriores a la crisis y el efecto es que Alemania era un país estancado y lo que ha permitido a Alemania aguantar la crisis tanto políticas laborales de negociación con los sindicatos de no despedir a la gente a cambio de ayudas públicas, recortes de jornada pero con ayudas públicas para compensar la caída de rentas, la reintroducción del salario mínimo que nunca se había, en Alemania nunca se había planteado la introducción del salario mínimo porque anteriormente la inmensa mayoría de trabajadores estaban cubiertos por la negociación colectiva como ocurre en Suecia tampoco hay salario mínimo y en Suiza por ejemplo tampoco. lo que estaban contando los sindicatos en los últimos años eran dos cosas primero que había una ofensiva antisindical sobre todo en sectores de servicios y el resultado de esto es que cada vez menos trabajadores tenían cobertura de negociación colectiva y la otra es que las patronales estaban inventando o estaban potenciando nuevos sindicatos muchos ligados a la iglesia católica a cristianos que negociaban salarios a la baja y imponían convenios esto lo habíamos ido viendo bueno ahora han conseguido mejoras en la negoción colectiva y fijar un salario mínimo que es una forma de cortar por debajo la caída de los salarios por tanto yo creo que unas cosas que a mí me parece que vale la pena resaltar de este proyecto de este trabajo es que hay evidencias de que las políticas austeritarias ahí donde no se han aplicado las cosas han ido mejor y que ha habido aquí yo personalmente pienso que la Unión Europea tiene mucho de construcción imperial y que el centro del imperio ha obligado a la periferia del imperio a aplicar políticas para ti tú las aplicas que eres el pobre pero a mí no me hagas hacer lo mismo porque ya sé que irán mal seguramente porque ahí lo nacional cuenta bueno lo último la última reflexión que está en la introducción porque claro no están los capítulos es decir ¿qué hay que hacer? idealmente lo que hay que hacer es cambiar la estructura dinamitar el modelo actual de la Unión Europea y cambiar la estructura cambiar el modelo banco central generar mecanismos de transferencias de rentas entre espacios promover políticas industriales digamos en un sentido a nivel europeo o a nivel nacional lo que pasa es que yo creo que hay un cierto acuerdo o menos hasta donde hemos discutido de que a corto plazo esto no hay fuerzas políticas en Europa capaces de impulsar esto ¿no? claro la apuesta que se hace es hay que empezar por las políticas nacionales ¿no? porque lo nacional aún tiene importancia ahora yo creo que y ahí voy más allá del libro tenemos el efecto sidiza ¿no? a nadie extraña que el primer país que ha intentado esto se ha legado un batacazo un batacazo ¿no? yo personalmente creo que se ha legado un batacazo porque las políticas austeritarias han actuado con toda la brutalidad del mundo y también personalmente pienso que se han pegado un batacazo porque los de sidiza han demostrado como por desgracia nos pasa muchas veces que la izquierda somos tontos del culo ¿no? porque primero o sea primero han ido con el lirio en la mano a Europa ¿no? y segundo han hecho un órdago para nada ¿no? si yo digo ¡ah! referéndum y tal y después yo no soy yo creo que hay ahora una crítica izquierdista a sidiza que sí también tonta o sea si se hubiera salido del euro primero no tenían ninguna base social favorable de salir del euro ¿no? y por tanto tú no puedes ir si tú vas a la guerra con el enemigo de ocupación tienes que explicar a la población que va a ir a la guerra ¿no? no le puedes decir no es que esto saldrá gratis y por otra parte yo creo que el acuerdo también entre nosotros es que Grecia si hay un país con dificultades para para etablar un mínimo de enfrentamiento con el euro es Grecia porque es muy pequeño y porque tiene una estructura productiva o sea tiene un déficit de la balanza de pagos continuo sin capacidad de ajuste a corto plazo que le genera una dependencia muy grande o sea salir salir del euro o sea lo que hizo Argentina o lo que hizo Ecuador funciona cuando tú tienes una economía productiva que te permite digamos de hecho Argentina aumentó las exportaciones de forma brutal incluso Ecuador cogió la época del petróleo alto y las remesas de migrantes Grecia no tiene esto Grecia el problema es que no tiene un aparato productivo que a más ha destruido entonces la idea es que países más grandes tienen más posibilidades de que si lanzan un incordio a la Unión Europea digamos tengan alguna posibilidad más de de salirse de esto y generar un cierto aspecto de de bola de nieve entonces un poco final del libro digamos la propuesta que hay en la cabeza ya no hablo de España porque la idea sería cuáles son los desafíos que yo creo que un gobierno de izquierda en este país podría llevar tengo buenas ideas pero mejoradora de España y ya está un poco continuando con la reflexión de Albert y planteando el esquema del trabajo del libro yo voy a contar un poco la casa de España por una forma que hay un efecto hay muchos más pero de alguna manera sí que antes de contar algunas cuestiones del país la idea que ha señalado que esto viene de un proyecto mucho más largo con una base de análisis muy elaborada y que simultáneamente todos los países que se han abordado y las formas de análisis de los países que hemos estudiado siguen en el fondo una metodología bastante común la mayoría partimos de este grupo del International Working Party tenemos un enfoque no ortodoxo de la economía más heterodoxo más variado gran parte somos corriente más institucionalista por decirlo de alguna forma y en definitiva esa parte común está ahí en todos los capítulos de alguna manera claro desde ese punto de vista nosotros como ya habíamos hecho trabajos previos el análisis que realizamos en el caso de España pero también de los otros países arranca y aborda un periodo temporal amplio y de alguna manera partimos siempre de una visión estructural eso es un poco lo que hemos planteado en el texto del libro en el caso de España para nosotros por decirlo de alguna forma la crisis actual la situación actual tiene sus bases en momentos anteriores y arrastra parte gran parte de las situaciones previas las características de la economía española que había antes de la crisis y ahora comentaré algunos rasgos y simultáneamente aparecen cosas nuevas también evidentemente de alguna forma digamos es un proceso para nosotros de rupturas y continuidades el pasado nos está afectando y marca nuestro camino de alguna manera también hay ciertas rupturas que van a condicionar nuestro futuro y en ese sentido por lo tanto esa línea argumental pues la tenemos ahí en el capítulo planteada de alguna manera nosotros decíamos crisis dentro de la crisis en el caso de España porque de alguna forma pensamos que es una crisis realmente profunda marcada que tiene fuertes cambios respecto a crisis anteriores y bueno pues presenta unas características diferenciales yo por no buscar la tortícula pero simplemente algunos dibujos o datos voy a intentar simplemente poner algunas gráficas profunda pues simplemente estos son datos de empleo las tres líneas que hay ahí es la evolución del empleo la línea más larga la que baja y sube hasta arriba la más larga de todas es la crisis del 76 y esto es cuánto empleo había justo al inicio de la crisis y cuánto tardamos en llegar a ese punto otra vez mucho tiempo y en definitiva lo que quería señalar es la caída la destrucción de empleo que hay aquí la siguiente línea más corta que baja más rápidamente y sube rápidamente también es la crisis 91-94 y la que no está acabada es la actual es simplemente un ejemplo podríamos poner datos de PIB o otras variables macroeconómicas que nos indican claramente comparando con crisis anteriores en el caso de España la profundidad de la actual en términos económicos pero cuando volveremos a tener el empleo que teníamos justo al inicio de la crisis bueno a saber no sabemos esta evolución pero en cualquier caso en términos estrictamente como digo de variable macroeconómica o de variables macroeconómicas es muy profunda claro a esto hay que añadir más cosas y es que la crisis actual es diferente a las previas o a otros contextos de crisis que hemos tenido porque se ha producido una modificación sustancial del escenario global somos una economía mucho más globalizada está la Unión Europea marcando normas hay una financiación muy elevada de la economía es decir todo esto marca reglas de juego completamente diferentes a los estados y a las políticas que se pueden aplicar y en ese sentido pues estamos también como digo un escenario diferente y otro rasgo que yo creo que Lendorf el editor del libro lo comentaba una vez dice es la primera crisis o la primera gran crisis en la cual realmente no hay un modelo potente de referencia en contra de lo que se está haciendo por decirlo de alguna forma y esta es otra debilidad también otra característica que posiblemente yo creo que marca una parte de las tendencias actuales y de las políticas que se aplican no existe como pensamiento ni como praxis tampoco una referencia clara opuesta o que se pueda contrastar al menos y discutir con las políticas que se están aplicando y en ese sentido pues es un rasgo diferencial importante ¿qué ocurre más en el caso de España? pues básicamente esas debilidades del modelo productivo que como digo están en la base de la situación actual tienen para nosotros lo que planteamos en el análisis dos ejes centrales una parte son debilidades muy arraigadas en la estructura productiva pues la economía española es una economía con una fuerte especialización en pocos sectores productivos lo era antes y lo es ahora también sectores productivos más o menos en mente los podemos tener construcción turismo hostelería actividades en definitiva de bajo valor añadido bajo nivel de competitividad baja I más D la industria también tiene un bajo nivel de I más D desarrollo tecnológico y en definitiva debilidades muy marcadas en esa especialización productiva que le confieren una elevada vulnerabilidad pero si haces casas y turismo pues tienes de entrada una producción muy oscilante muy sometida a variaciones de demanda interna y en definitiva con una elevada fragilidad a eso hemos de añadir otra debilidad importante que es el sector exterior un sector exterior deficitario mayoritariamente en términos de balanza de pagos por bienes y servicios también entrada de capitales que además la entrada en la Unión Europea lo ha convertido en un problema más estructural si cabe no tenemos posibilidad de devaluación pero simultáneamente los flujos de capital y eso yo creo que en el libro está muy bien explicado el excedente el excedente de los países centrales hacia los países periféricos que hacen los países del centro con ese dinero excedente que tienen con esos recursos excedentes que tienen de la sobreproducción o de la exportación elevada de bienes lo ceden a los otros países a un tipo de interés muy bajo y en definitiva esto permite una especulación en nuestro caso muy fuerte urbanística pero simultáneamente también un desequilibrio muy marcado en términos de balanza de pagos ese es otro problema importante por lo tanto es decir sector productivo con una elevada especialización en pocas actividades bajo desarrollo tecnológico debilidad exterior del sector exterior y estrategias de gestión empresarial que hay de todo pero dominando principalmente lo que podemos definir de alguna forma un capitalismo especulativo de corto plazo parte del mundo inmobiliario BASA y esto como valenciano pues tenemos aquí bastante prueba y evidencia y experiencia la lógica de la especulación a corto plazo tierra quemada construir destruir y punto y final en ese sentido eso va acompañado además de un modelo muy precario laboralmente ha sido necesario por decirlo de alguna manera no sé qué será primero el huevo o la gallina pero un modelo de crecimiento económico que ha comportado una elevada precariedad como norma una temporalidad como cultura de gestión una precariedad generalizada claro todo esto se consolida con la crisis destruye empleo pero la ligera recuperación que se produce a partir del 2013 consolida este modelo otra vez hemos vuelto a crecer ligeramente en términos de PIB en términos de empleo pero volvemos a crecer en lo mismo construcción turismo básicamente con empleo mucho más precario que antes está incrementado básicamente el empleo temporal casi todo el empleo que se está creando ahora mismo es temporal tiempo parcial también ha crecido pero mucho del temporal también o sea con una condición de precariedad mucho más elevada en definitiva digamos la base del modelo no ha cambiado como estructura productiva yo me doy un broma a veces cuento esto de que hacemos lo mismo que hace muchos años o sea viene la Ford coches en industria continuada siendo importante los coches hacemos casas y venidorm más o menos pues continuamos en ese tipo de especialización casi casi a grandes rasgos la otra debilidad digamos el otro eje importante de debilidad es esto de aquí gráficamente hay otra pero esta se ve mejor una parte es estructura productiva otra parte importante que arrastramos por decir una manera estas cuatro rayas las dos de arriba la azul de arriba y la verde de arriba son ingresos y gasto público en la euro área la línea azul de arriba es gasto público en 19 países del euro la línea verde es el ingreso las dos de abajo si os ponéis en la parte de la izquierda es mucho más fácil de seguir para las líneas la parte de la izquierda la línea azul es ingreso público en España y la que está más abajo gasto público ¿qué es esto? básicamente ¿por qué esta imagen? si queréis pongo otra que igual se ve mejor no sé si aquí se ve mejor es la misma pero con otra forma la de arriba la de antes mejor ¿no? bueno la idea central de esto es lo de arriba es sobre PIB gasto público ingreso público sobre PIB la parte de arriba las dos líneas de arriba es gasto ingreso público euro área la de abajo de España una los niveles son muchísimo más inferiores en nuestro caso que en el resto de los países del euro directamente el estado gobierno sector público mucho más débil con menor capacidad de maniobra cuando viene una crisis en términos de actuación en políticas de demanda agregada o gestión de políticas estructurales segunda diferencia para mí muy importante el ingreso los ingresos públicos es la línea verde en la euro área el ingreso público es la línea esta que cae tan rápidamente hacia abajo y luego sube ligeramente en España sistema fiscal débil incapaz de generar más ingresos públicos y límites claros a lo que sería una política de bienestar y a una política económica mucho más activa vemos esto en el libro también lo comentamos bastante detalladamente definitiva es una contradicción histórica en el caso de España una parte importante de la transición ha sido una parte que significativa del incremento del estado de bienestar ha sido demandas sociales que arrastran desde el periodo de la transición pero este incremento de demandas sociales de servicios públicos no se ha visto acompañado simultáneamente de una capacidad fiscal para mantener ese estado de bienestar y esto pues debilita de alguna forma digamos este factor en el sentido por lo tanto el sector público marca estas debilidades esto es un elemento estructural pero a estas debilidades del sector público de carácter estructural digamos por su baja capacidad por decirlo de alguna manera de intervención en la economía hemos de añadir todo lo que ha pasado con la crisis y de ahí un poco el título del capítulo una crisis dentro de la crisis digamos que nuestra crisis es una crisis económica marcada como en todos los países por una dinámica global que ha tenido lugar como en el resto de países europeos pero más profunda en algunas cuestiones y más diferencial en algunos aspectos dado o dadas las características del sector público débil por una parte pero simultáneamente con una orientación que ha tendido a agravar la crisis y en definitiva profundizar más en los problemas que ya teníamos y en definitiva es un causante más de la crisis ¿por qué? pues básicamente no hace falta que lo miréis porque lo cuento rápidamente esto también es decir ¿por qué planteamos esta cuestión? el sector público cambió su papel ha ido modificando su papel desde el inicio de la crisis de 2008 tenemos un primer periodo 2008-2010 de fase más expansiva de políticas más expansión de demanda agregada se aplica en conjunto de los países europeos algunos acaban antes pero nosotros hasta 2010 lo estamos aplicando y a partir de ahí entramos en la fase ya de las reformas importantes y de la austeridad a partir de 2010 damos ese giro hacia la austeridad con dos momentos un primer momento todavía con el gobierno del PSOE 2010-11 que es básicamente un recorte principalmente de gasto público y un incremento de algunos impuestos que se habían eliminado o la recuperación de algunos de ellos pero cambios radicales en 2012 lo que supone la continuidad de la política de austeridad por el gobierno del PP es cambio en lo que es el gasto público principalmente pero simultáneamente esa reducción de gasto público va acompañada o se utiliza para modificar radicalmente lo que es el modelo de estado de bienestar y el funcionamiento de la actividad económica digamos que en ese sentido hay una revolución y yo creo que en el fondo sí que la hay una revolución conservadora que luego se manifiesta primero evidentemente en destrucción de empleo público pero ya no es tanto esta destrucción de empleo público sino que es el cambio en el modelo de estado de bienestar no solamente por la cuantía del gasto público sino cómo se prestan los servicios privatización el modelo de relaciones laborales que también se modifica radicalmente pasamos a un modelo yo creo que también un gran cambio significativo que ha tenido lugar en estos años es esta transformación del modelo de relaciones pues hace una más individualización hace una incapacidad de negociación colectiva mucho más elevada una facilidad de descuelgue de las empresas un poco una ruptura de alguna manera en las bases de lo que ha sido tradicionalmente el modelo de relaciones laborales claro esto implica más cosas porque la transformación que se ha producido como digo en estas bases de funcionamiento del estado de bienestar y de todo el ámbito económico también y sobre todo en la parte del sector público lleva pareja una situación de bloqueo de alternativas posibles una parte de las políticas de austeridad es reducir gasto público reducir el papel del estado de bienestar y reducir la importancia digamos el músculo por decirlo de alguna forma que puede ser suponer el sector público de cara a la activación de la economía pero la forma mediante la cual se lleva a cabo la política de austeridad es reducir el gasto al máximo posible no se puede gastar y esta es la idea que comentaba Albert el libro de la austeridad una idea peligrosa uno de los problemas importantes que tiene consecuencias graves de cara a modificar el modelo productivo yo me dio cuento a veces tengo un amigo que es interventor de un ayuntamiento muy grande muy muy grande no es el ayuntamiento de Valencia pero casi y este que es muy divertido además es muy jocoso cuando habla decía estaba ofuscado porque dice resulta que tengo que bajar los impuestos porque tengo dinero suficiente para no puedo incrementar el gasto público teniendo recursos el gasto el ingreso que tengo de más por impuestos lo tengo que dedicar a pagar deuda con lo cual podría satisfacer muchas más necesidades sociales de las que estoy cubriendo pero no lo puedo hacer no puedo incrementar para nada el gasto esa política digamos que me estaba contando un caso de un ayuntamiento me ponían los números estaba todo allí es la lógica general o sea reducción de gasto reducción de intervención del sector del estado para en definitiva reducir su importancia pero simultáneamente el efecto de bloquear alternativas ¿en qué sentido? pues es difícil cambiar de modelo productivo es difícil transformar la situación si no hay una política industrial más activa si no hay una política de formación si no mejora el sistema educativo etcétera etcétera claro y para esto es necesario gasto público que no hay más caminos o posiblemente muy difícil otros mecanismos claro esto pues al final tiene un impacto de largo plazo que es una de las preocupaciones que nosotros manifestamos aquí todo lo que se está haciendo ahora es difícilmente reversible y juega y limita enormemente el margen de maniobra yo estaba comentando antes la experiencia del gobierno valenciano actual que lleva pocos meses bueno cuando hablas con compañeros que están en el gobierno dicen es que no podemos hacer nada pues tenemos límites muy marcados de gasto no hay manera no hay espacio ese no hay espacio que de alguna forma manifiesta en la preocupación pues en el caso del nuevo gobierno valenciano deriva de la constricción del ministerio de economía en este caso pero simultáneamente de más arriba de la unión europea en ese sentido el libro esta transversalidad esta incidencia del nivel local al nivel más amplio pues sí que está bien señalado bien efectos y voy acabando porque para ir muy rápido hay muchos efectos en términos de paro todo esto pues más o menos voy comentarlo rápidamente simplemente efectos de las políticas que se han aplicado y de la crisis en conjunto destrucción de empleo enorme que va acompañado pues de empleo de larga duración simplemente bueno no tiene más importancia el fuerte incremento que se ha producido los parados de larga duración la línea de arriba es personas paradas que llevan más de un año en desempleos más del 60% del paro caída de la cobertura de la prestación por desempleo la línea azul es parados sobre EPA sobre parados EPA parados recibiendo prestación sobre parados EPA pues bueno una fuerte caída definitiva más precariedad más desprotección social más paro más dificultades en términos de renta otro dato simplemente también es caída de convenios colectivos y personas cubiertas en convenio colectivo ahí hay algún problema metodológico pero en cualquier caso esa caída se ha producido y dos cosas más y acabo que yo creo que son importantes una es el impacto fuerte que están teniendo estas medidas que como ha comentado Albert también ha tenido lugar en otros países y que nosotros no nos escapamos uno es el incremento de la pobreza en este caso personas en riesgo de pobreza o exclusión social según el criterio de la estrategia de Europa 2020 pues ahora mismo en el año 2014 en total en España es prácticamente el 30% de población es un porcentaje muy elevado que ha subido desde 2009 sin parar esto ha ocurrido en más países europeos pero bueno nuestro caso es más elevado pero esto es una caída de ingresos también simplemente un dato más de salarios os explico el gráfico lo que hay aquí es la proporción de personas cobrando el salario respecto al salario mínimo la parte de la izquierda la primera línea de barras el grupo de barras que hay en la izquierda es personas cobrando entre cero y una vez el salario mínimo o sea que no llegan al salario mínimo ¿cuántas son? pues bueno el porcentaje no lo veo bien pero es alrededor de 14-13 y va creciendo y el resto de tramos es de una a dos veces dos tres sucesivamente veis como a medida que va pasando el tiempo nos vamos desplazando a la derecha va cayendo en definitiva otro indicador más y el último sube más de ocho veces el salario mínimo otro indicador más simplemente otro más y acabó esta es población mayor de 16 años en riesgo de pobreza según su situación laboral total es más de 16 años según situación laboral 20% pero el dato que quería destacar es los ocupados han pasado de 11,6 de riesgo de pobreza 11-14 ahora y ha ido incrementando de manera significativa las personas ocupadas o sea que tienen un empleo y que simultáneamente están en esta situación y bueno esto es un poco el más muchísimos datos más hay no sé cuántos más pero bueno yo creo que no tiene importancia era simplemente esta cuestión yo para acabar una idea última que sí que me gusta esta cita y la he recuperado y un poco siempre que contaba esto recordaba la cita es de libros de Owen Jones Chaps la demonización de la clase obrera y era ahora que se ha dejado de temer a las clases trabajadoras ya no merecen respeto y los de arriba pueden rebodearse en su superioridad como si esto fuera el siglo XVIII y siempre cuando estaba contando una vez esto me vino a la cabeza un artículo ya muy antiguo que leía cuando estudiaba que era de Breser Pereira y Nakano no me acuerdo ahora exactamente de los nombres que era factores aceleradores mantenedores y sancionadores de la inflación y el artículo era muy bonito porque planteaba que había un conflicto social que es lo que generaba inflación y luego habían factores que legitimaban ese proceso y esa legitimación de las desigualdades de esa situación generada por el proceso inflacionario era el Estado con las políticas monetarias que aplicaba y demás en ese sentido la crisis actual evidentemente tiene una base económica y una trayectoria en nuestro caso histórica ya por las características que presenta la estructura productiva pero las políticas que se han aplicado no han hecho más que agravar esta situación de manera que consolidan este proceso y de alguna forma nos meten en una situación complicada de alguna manera y bueno poco más muchas gracias yo voy a intentar en primer lugar subrayar lo que más me ha aportado la lectura del libro y es que por un lado habla de una trama compartida en todos los países que conocemos porque forma parte del discurso sobre la Unión Europea y sobre la crisis pero a la vez este aspecto esta mirada compartida se lanza desde perspectivas específicas de cada uno de los países profundizando en la singularidad de esa perspectiva entonces eso da lugar a lo que ha subrayado Albert que es que curiosamente aunque las situaciones de los países son muy diversas sin embargo hay un fondo común en todos ellos y a la vez el libro si tiene un esfuerzo que tú lo has subrayado tiene un esfuerzo de perspectiva temporal es decir no se circunscribe a decir qué es lo que está pasando ahora intentemos no, no sino toma distancia y trata de entender de dónde venimos de dónde viene cada país cuál es la situación de la precrisis cómo ha tratado cada país la crisis y qué perspectivas se abren a cada país claro la combinación de estos dos elementos da una riqueza de mirada inusual inusual incluso para los que somos estudiosos de estos procesos estamos más acostumbrados a hablar de los problemas en el ámbito de la Unión Europea o de los problemas específicos de nuestro país pero combinarlo y dotándonos de perspectiva temporal a mí me parece que es extremadamente enriquecedor y para mí es supuesto lo reconozco una sorpresa en segundo lugar yo creo que hay un tema que en las visiones alternativas críticas que entendemos mal hablamos de ello pero no llegamos a dominarlo que es la compleja trama espacial de la crisis es decir es una crisis global sí es una crisis global hay crisis en la Unión Europea sí hay crisis en la Unión Europea y en cada uno y en países concretos también ahora cada uno de estos niveles tiene singularidades que entendemos mal y que relacionamos mal y que no sabemos cómo actuar frente a ellas es decir cuando se lee alguno de los capítulos el de España se lee y además lo conocemos pues se captan toda una serie de problemas que podríamos decir que son no sólo específicos del país sino que además que podrían abordarse a escala de país que estaría en nuestra mano abordarlo que no es justo decir que es culpa de la Merkel el no abordarlo no es verdad pero sería muy importante identificarlos y para abordar esos problemas hace falta un tipo de correlación de fuerzas en el interior del país para poder hacerlo pero luego hay otros problemas que vienen del ámbito europeo que es del diseño institucional y no sólo del diseño institucional sino de las políticas que se han impuesto dentro de ese diseño institucional y esto lo queramos o no donde se decide esa escala europea ya podemos discutirlo nosotros mucho aquí que no podemos autónomamente el caso de Sirisa es ejemplar forzar la mano cambiar esa situación a escala de país entonces para abordar ese tipo de cuestiones hace falta otra estrategia completamente distinta que no queda subsumida en la anterior es decir en la primera se puede crear una correlación de fuerzas para que las prioridades de gasto la presión fiscal sea esta o aquella para abordar la corrupción para conseguir una administración más eficiente eso depende de nosotros pero por mucha que sea la acumulación de fuerzas internas que se consiga no nos valdrá para abordar la segunda dimensión espacial que estoy citando que es la de ámbito europeo la de ámbito europeo necesita otros procesos otras alianzas para conseguir incidir eficazmente sobre ella y luego hay otra que cuando los problemas propios y los de la Unión Europea son tan grandes aparece como diluida se difumina que es la de escala global pero que también existe porque en buena medida buena parte de los principios del diseño y de las políticas de la Unión Europea tienen sus antecedentes en el ámbito de los organismos internacionales en el libro lo cita podría decir ¿a qué coño viene a hablar del consenso de Washington si estamos hablando pues porque es un antecedente de lo que de la medicina que veíamos con distancia sin pensar que la íbamos a tener que aplicar y que tragar pocos años después es decir hay otro plano que es el plano global el plano mundial por ejemplo el TIP si llega a plasmarse tendrá una influencia determinante sobre la Unión Europea e indirectamente también sobre nosotros y para actuar sobre este tipo de de el tercer nivel el nivel mundial no nos valen los medios que pueden ser eficaces a escala de país a escala de Europa necesitamos otros pues bien yo creo que nos hacemos un lío es decir que normalmente cuando abordamos los problemas esta diferenciación se pierde y no nos concentramos porque podríamos hacerlo ahora que estamos aquí y voy a ir también hay un periodo electoral podríamos decir dígame dígame lo que va a hacer en lo que sabemos que usted puede hacer si quiere o sea que a escala tenemos margen de maniobra para hacerlo internamente y establezca objetivos y compromisos en ese campo y dígame enumeremos cuáles son esos problemas y luego cuando pasemos al ámbito de la Unión Europea no me venga diciendo que va a ir sacando pecho ahí porque para brillante Baruzakis era bastante brillante y tenía cierto bagaje académico y profesional para entrar pero mire usted para actuar sobre el segundo plano no nos vale con ganar unas elecciones internas por mayoría absoluta no nos vale tendremos que pensar otras cosas otros tiempos y otros procesos si queremos ser eficaces y lo mismo diría en el yo creo que esto es algo que en la izquierda en los enfoques críticos y alternativos dominamos mal diferenciamos mal no exigimos adecuadamente esta distinción para que pongamos caso de Grecia es que no hemos podido oi usted no habrá podido ciertas cosas que no dependían de la voluntad del gobierno griego pero hay cuestiones en el propio capítulo sobre Grecia en el libro que aparece en Claras o en el próximo artículo que se va a publicar en la revista de Economía Crítica en que se habla de singularidades del caso griego que dependen de Grecia como hay singularidades del caso español que dependen de España no todas pero algunas sí bien un tercer una tercera observación que me parece que muestra la lucidez y en parte la impotencia en que braseamos y la tomo casi voy a comentar una cita literal de la introducción de Lendorf cuando habla del mensaje del libro dice salir de la crisis crónica de la Unión Europea solo será posible si se produce un cambio en la trayectoria de países individuales al verlo citado que generen reacciones en otros países y provoquen cambios en la política comunitaria ¿está bien? o sea que la dimensión nacional estatal no desaparece no se diluye todo en Europa podemos hacer una estrategia secuencial compleja que guste que interacciones y acumulación de fuerzas pero luego dice sin embargo también es evidente que cambiar las políticas nacionales es imposible sin recibir luz verde de las instituciones europeas y estamos atrapados en una especie de de imposible que decimos tenemos que actuar desde las políticas nacionales no para quedarnos ensimismados en ellas sino para acumular fuerzas en el ámbito europeo pero esa pretensión sin el consentimiento de Europa es muy difícil entonces ¿cómo hacer camino en medio de este dilema? vosotros que habéis trabajado en el libro durante décadas igual me resolvéis la perplejidad en la que yo me encuentro al se apuntan cosas y se apuntan cosas interesantes pero sí me gustaría que nos apuntaréis el camino no solamente en esa frase y termino en lo que se refiere a la sociedad española y también voy a utilizar una cita literal aunque luego la voy a poner en relación con cosas actuales dice la sociedad española necesita propuestas estratégicas de largo alcance que afecten a la estructura productiva que haga frente al reto de la sostenibilidad ambiental reforma del sistema fiscal reforma laboral que no solamente debe crear empleo no somos tan modestos sino que debe garantizar el equilibrio entre trabajo y vida privada y recuperar el control del sistema financiero en aras a reducir la financiarización ahí queda eso o sea unas pequeñas cosas así relativas a estructura productiva pero no solo eso sino ya desde la óptica medioambiental sistema fiscal reforma laboral y control del sistema financiero una tarea de largo aliento que requiere una acumulación de fuerzas que si no existe es la expresión puramente de un deseo si no conseguimos crearla será la expresión de un deseo y al hilo de esto permitidme que aluda al debate de el país de de anteayer o de brillante debate en que a mí me ha sorprendido más los comentarios posteriores que el debate y los comentarios posteriores porque en buena medida y se relaciona con lo que estamos hablando nos subrayan dos de las cosas que me parece más sangrantes casi de lo que allí sucedió por ausencia no se habló para nada de la dimensión ambiental es decir diríase que el cambio climático el COP21 y París que dentro de dos días nos van a estar diciendo que si no se hace algo decisivo pues el mundo se viene no se habló ni una palabra como si esa dimensión no existiera y se habló poquísimo de Europa es decir se habló como si que vas a hacer tú yo creo que yo voy a hacer esto oye y tú que piensas como si pudieran hacer todo lo que se les ocurriera hacer sin tener en cuenta de que hay una espada de Damocles sobre que está latente de oiga tienen ustedes que reducir cuántos son 10.000 millones respecto al presupuesto de 2016 entonces resulta sorprendente no sólo es la importancia del desafío desde la perspectiva española sino si lo confrontas con una bocanada de aire fresco como la que según todos los comentaristas supuso el debate del otro día y encuentras unos agujeros desmesurados que serían aspectos absolutamente cruciales por no hablar y dado que ambos sois especialistas en temas del mercado de trabajo trabajo visión integral del trabajo pero como conseguir un trabajo que esté garantizado para todos como plasmándolo constitucionalmente así estuvo plasmado el pleno empleo en las constituciones de después de la segunda guerra mundial y en algunas puede seguir y para qué ha servido si desde la dinámica social no se convierte eso en realidad e incluso ese trabajo garantizado quien lo puede garantizar la intervención pública ha mostrado la intervención pública a capacidad para asignar y gestionar eficientemente el trabajo de forma directa son sólo preguntas gracias gracias